Muy buenas noches, Caleta Olivia, un gusto estar por tercera vez en mi carrera tercera, ¿no? Primera fue hace muchos años, en los 90, 95, segunda fue en Zebra hace unos años y la tercera es hoy día, hoy tenemos bailarinas de Comodoro Rivadavia y no sé cómo, hago una pregunta antes de seguir hablando Esa, ahí está Juja, mi amiga, que toquen ¿Cómo está la onda entre Caleta y Comodoro? ¿Bien? ¿Ustedes saben que llora siempre con Comodoro Rivadavia? ¿No está bien eso? Bueno, hospital mencionante con Comodoro Rivadavia Bueno, vamos a seguir, baila conmigo y alza las manos 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 ¡Baila conmigo y alza las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!